Muy buenos días con los estudiantes del sexto grado de primaria. Reciben los saludos cordiales de nuestro colegio Basili. Vamos a tocar nuestro último tema del curso de geografía con el tema las heladas. Nuestra frase de hoy dice, cambia la mentalidad, cambia la realidad. Es importante entender que cuando más estudies, cuando más profundices, vas a ir descubriendo nuevas acciones, nuevos aspectos, y poder entender un poco más la realidad. Vamos a ver nuestro tema, qué son las heladas. Vamos a ir definiendo. La palabra helada se refiere a la formación de cristales de hielo sobre las superficies, tanto por congelación del rocío como por un cambio de fase de vapor de agua y de hielo. La temperatura del aire es inferior o igual a cero grados centígrados. En el Perú, las heladas se dan en zonas altas como Puno, Apurima, Arequipa, Junín, Tarna, Huancavelica, Cerro de Pasco. Según la zona, las bajas temperaturas pueden durar entre 150 y 180 días. ¿Qué efectos produce? Problemas de salud, daños en infraestructura, afectación en los cultivos y muerte de animales. ¿Qué enfermedades producen estas heladas? El impacto más preocupante es la respiración, la infecciones respiratorias, ¿no? Como olobronquitis, auma, neumonía, rinitis, tuberculosis. Las personas más vulnerables son niños y ancianos. Al año, la neumonía causa la muerte de aproximadamente 400 niños menores de 5 años. Más de uno al día en estas zonas de alto frío. ¿Cómo se previnen las enfermedades en estas zonas? Vacunación, la inmunización contra la influencia, vacunas contra la denuncia, anemia, la atención médica. Una adecuada y oportuna atención podría prevenir todas las infecciones respiratorias. ¿Cuáles son las medidas del gobierno frente a las heladas? Mejoramiento de viviendas rurales, kit de abrigos y frazadas, ¿ya? Kit pedagógicos, aulas prefabricadas para rayos, vigilancia preventiva, proyecto de electrificación rural, campaña de promoción de salud, ¿no? Todas estas son medidas que el gobierno, pues, busca o establece frente, digamos, a lo que ya conoce, ¿no? Bien, vamos a complementar esto con nuestro libro en la asesoría correspondiente al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.